Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la receta de un exquisito cheesecake de frutos rojos adornado con un crumble de topping. Este cheesecake está lleno de texturas y sabores que se funden en perfecta armonía, desde la suavidad cremosa del cheesecake hasta la explosión de frescura de los frutos rojos, coronada por la deliciosa y crujiente capa de crumble. Y todo esto lo lograrás con pocos pasos y sin batidora, así que quédate conmigo hasta el final porque esta receta te va a encantar. Para comenzar vamos a realizar una mermelada de frutos rojos, así que vamos a colocar en una olla 300 gramos de frutos rojos que pueden estar frescos o congelados. Además añadiremos 60 gramos de azúcar blanca común y una cucharada de jugo de limón. Y ahora esto lo vamos a llevar a fuego medio para que se cocine. Y no es necesario que agregues agua a estos frutos rojos, ya que al cocinarse rápidamente van a ir soltando su propio jugo. Y después de aproximadamente 4 minutos de cocción, aparte van a disolver una cucharadita de maicena en una cucharada de agua, y esto lo vamos a volcar sobre la mermelada para que se espese un poco. Después que agreguen la fécula de maíz, deben cocinar por entre 1 a 2 minutos y ya tienen lista la mermelada. Ahora solo queda reservarla en refrigeración hasta el momento del armado. Ahora para la base de galletas del cheesecake, vamos a triturar en un procesador de alimentos o con algún mazo o palo de amasar, 180 gramos de galleta tipo María hasta que queden como si fuese arena. Como mi procesador de alimentos es pequeño, voy a hacerlo en dos tandas, pero como les dije pueden utilizar algún palo de amasar, y meten las galletas en una bolsa y simplemente golpean hasta que esté así bien triturada. Y a esto le vamos a añadir 90 gramos de mantequilla derretida con o sin sal. Además, para darle un toque más de sabor, puedes añadir la ralladura de la cáscara de un limón o también puede ser de la cáscara de naranja. Mezclamos esto muy bien hasta que toda la galleta esté impregnada con la mantequilla y la ralladura de la cáscara del limón. Para este cheesecake vamos a utilizar un molde desmontable de 18 centímetros de diámetro interno o algún cinturón como este que yo estoy utilizando. Y lo vamos a forrar con papel aluminio para tapar el fondo. Yo lo cubrí todo hasta arriba. Te recomiendo que le pongas doble capa de papel aluminio para evitar que entre el agua por cualquier agujerito que se pueda hacer al papel aluminio. Y como se fijaron, también puse un círculo de papel manteca en el fondo del molde. Y ahora vamos a añadir la mezcla de galletas y mantequilla y con la ayuda de un vaso vamos a distribuirla lo más pareja posible haciendo presión sobre ella. En este caso yo cubrí hasta la mitad las paredes del cinturón con la mezcla de galletas pero tú puedes ponerle solo esto en la base o cubrirlo todo hasta arriba. Este cinturón tiene una altura de 7 centímetros y medio y el cheesecake va a tener exactamente esa medida. En mi caso yo quiero que se vea un poco de la crema blanca del cheesecake por los costados así que por eso le estoy colocando la base de galletas hasta la mitad del molde o del cinturón. Y aquí ya el molde está preparado, ahora vamos a realizar el relleno. Y primero vamos a colocar 2 cucharadas de jugo de limón a 200 gramos de crema de leche para hacer una especie de crema agria. Si tienes crema agria que consigas en el supermercado pues entonces utiliza esa. Esta crema de leche es la misma que se conoce como nata para montar o crema para batir. Y lo que quiero lograr al unir estos dos ingredientes es hacer que nuestra mezcla sea más estable y que sea más cremosa y menos propensa a que se agriete en el horno. Ahora vamos a colocar en un bol 600 gramos de queso crema. Este queso crema debe estar a temperatura ambiente para que esté más suave y sea más fácil de mezclar con los otros ingredientes. Y vamos a mezclar el queso crema hasta que esté bien suave. Este es un queso crema tipo Philadelphia, es decir que es bastante firme. Fíjate si consigues la marca Philadelphia en tu país o alguno que se le parezca. Acá en Argentina la marca que tiene la misma consistencia que el Philadelphia es la marca Finlandia. Así que evita usar un queso crema muy blandito porque le cambiará la consistencia al cheesecake y no quedará tan firme. Y bien, una vez que hayamos suavizado el queso crema le incorporaremos 200 gramos de azúcar blanca común y mezclamos hasta integrar. Ahora vamos a integrar los 200 gramos de crema de leche y volvemos a mezclar. También vamos a integrar tamizada 50 gramos de fécula de maíz, también conocida como maicena. Esta maicena aportará mayor firmeza y suavidad a nuestro cheesecake. Y uno de los tips para obtener un cheesecake perfecto es el de no batir en exceso o vigorosamente la mezcla para evitar incorporar aire. Solo debemos batir hasta integrar los ingredientes. Por eso es excelente que lo hagas a mano y no con una batidora. Y esto lo vamos a mezclar hasta que no quede ningún grumito de maicena. Y ahora vamos a añadir 3 huevos grandes de 60 gramos sin cáscara cada uno. En total necesitamos entre 180 a 200 gramos de huevos sin cáscara. Entonces puedes añadir 3 huevos grandes o 4 huevos medianos. Y para aumentar el sabor fresco del cheesecake vamos a añadir la ralladura de la cáscara de un limón o de una naranja y también vamos a darle sabor con una cucharada de esencia de vainilla. Y ahora mezclamos suavemente hasta incorporar bien todo. Y para este postre no es necesario añadir sal extra ya que el queso crema contiene suficiente sal. Y ahora vamos con el armado del cheesecake. Primero voy a colocar el cinturón donde estoy preparando el cheesecake en el molde más grande donde voy a hacer el baño maría para que así no ceda el papel aluminio con el peso del relleno. Y aprovecho para mostrarles la consistencia que tiene la mermelada que preparamos al principio que ya está bastante fría y ya está más consistente. Ahora vamos a volcar sobre la base de galletas la mitad de la mezcla del cheesecake. Luego le vamos a colocar un poco de la mermelada que preparamos. Y ahora vamos a volcar el resto de la mezcla del cheesecake con mucho cuidado evitando que suba la mermelada hasta arriba. Así que tenemos que tratar de taparla toda para que quede casi en el centro. Y en la parte de arriba vamos a volver a colocarle mermelada. Por supuesto si lo deseas puedes añadir un poco más de mermelada. Y con la ayuda de un palillo o cuchillo vamos a hacer unas líneas verticales y horizontales en la mezcla del cheesecake para distribuir un poco mejor la mermelada. Y de manera extra pero con un resultado que hace la diferencia vamos a realizar un crumble para colocarle como topping a nuestro cheesecake. Y es muy fácil de hacer. Solo vamos a colocar en el procesador de alimentos 50 gramos de harina de trigo puede ser leudante o harina de trigo todo uso 30 gramos de mantequilla que debe estar bien fría porque debe estar bien firme y también 35 gramos de azúcar blanca común. Y vamos a procesar solo un poco hasta obtener esta consistencia como de grumos. Si no tienes un procesador de alimento también puedes ayudarte con un tenedor para integrar estos tres ingredientes. Lo importante es que no lo hagas a mano porque si no vas a calentar la mantequilla y vas a hacer que se derrita y que en vez de que te quede así todo como grumos entonces te va a quedar más como una masa y eso no es lo que queremos. Y como se fijan ahora solo queda esparcir la masa de crumble sobre el cheesecake hasta cubrirlo casi por completo. Y por último vamos a añadir agua hirviendo a nuestro molde más grande para hacer el baño maría. Y vamos a cubrir aproximadamente un tercio del molde. Y esto lo llevamos a un horno precalentado a 150 grados centígrados por una hora 45 minutos a dos horas. En mi caso tardó dos horas. Una vez que haya transcurrido el tiempo de cocción del cheesecake no lo saques del horno. Déjalo enfriándose poco a poco allí con el horno apagado. Esto ayudará a que el cheesecake no se agriete ni se honda en el centro. Y una vez que haya estado allí por aproximadamente 30 minutos lo puedes sacar del horno y lo llevas a refrigeración durante aproximadamente 6 horas o preferiblemente de un día para el otro. Yo lo dejé refrigerando toda la noche y ahora ha llegado el momento de desmoldarlo. En mi caso como lo hice con un cinturón primero quitamos todo el papel de aluminio y el papel manteca del fondo. Ahora pasamos un cuchillo por todo el contorno del cheesecake y con mucho cuidado vamos a retirar el cinturón. Me encanta la apariencia que tiene este cheesecake. Me encanta la corteza crujiente y que el sabor de la mermelada de frutos rojos está dentro de la crema del cheesecake. Y ahora por supuesto vamos a cortar una porción de este cheesecake para mirarla por dentro. ¡Wow! Me encanta. Fíjense la capa bien delgada de la galleta que se ve bien prolijita en la parte de abajo y también esos colores de los frutos rojos con la crema blanca la corteza medio doradita. De verdad que toda esta combinación es un mimo tanto al paladar como a la vista. Y bien, espero que les haya gustado la receta y se animen a realizarla porque de verdad que les va a encantar. Yo ahorita me voy ya mismo a probar otra porción de este cheesecake porque de verdad que se me hace agua la boca nada más de mirarlo. Así que espero que se animen a realizarlo porque no se van a arrepentir. Además, es una forma un poco diferente de presentar el cheesecake. Y recuerda que si este video te gustó puedes apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal no dudes en hacerlo simplemente dándole click al botón rojo que dice suscribirse. Ahora me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!